Vamos a desarrollar durante estos minutos un contenido, digámoslo así, que en principio la verdad es que no nos apetece demasiado. Porque vamos a abordar un tema de actualidad con unas consecuencias trágicas y que viene a cuento precisamente porque con nuestra invitada, con la doctora María Jesús Núñez, que por cierto es especialista en medicina del deporte, vamos a abordar un hecho que ha acontecido hace pocas horas y que seguramente muchos de vosotros, muchos de los que vais a ver esta entrevista, ya lo habéis visto. 21 corredores de un ultramaratón en China han fallecido, incluso a fecha de hoy parece que hay algún desaparecido que todavía no se ha localizado. Y las consecuencias han sido trágicas, son de hecho irremediables y creo incluso que sólo aquellos que hayan vivido una experiencia semejante pueden llegar a entender que lo que se conoce como la ley de la montaña es impredecible. En un caso como este entiendo que no se puede, al menos en principio, no podemos culpabilizar a nadie. Cuando un deportista, en este caso, se arriesga a sumergirse en lo que se conoce como alta montaña, ha de ser consciente de que puede tener la necesidad de enfrentarse a lo que se conoce como la fuerza de los elementos, como he dicho de forma imprevista, es una lucha, es un enfrentamiento que no puede rehusarse y en el que precisamente nosotros, los deportistas, somos la parte más débil. Estos 21 deportistas corredores fallecidos que han muerto en China se han visto atrapados por una tormenta brutal con diferentes componentes, granizo, lluvia helada, fuertes vientos. Yo tengo que decir que, y me van a permitir, me vais a permitir que por un momento personalice, yo tuve, lamentablemente, la experiencia de vivir unos hechos muy similares a estos que ahora vamos a comentar, también con trágicas consecuencias. En este caso, hubo un fallecimiento. Ahora hablamos de 21 deportistas muertos. María Jesús, doctora Núñez, bueno, la noticia es impactante, ¿verdad? Absolutamente. Es cierto que son habitualmente corredores que son muy experimentados, pero la fuerza de la naturaleza, pues también hay que tenerla en cuenta. Tenemos que ir preparados, preparados para todo, sabiendo qué es lo que tenemos que llevar, qué es lo que tenemos que hacer. Y en el caso de que haya una previsión clara, pues determinar que no es necesario, ni es conveniente, ni se va a ir a esa carrera. Vamos a abordar punto por punto los aspectos más fundamentales, pero hay que decir, María Jesús, que precisamente entre esos 21 corredores fallecidos estaban los tres o cuatro corredores más experimentados de élite. Y creo recordar que alguno de ellos era campeón de China. Quiero decir que no eran gente que no tenía experiencia. Sí, cierto. Claro. Yo he visto, María Jesús, estas últimas horas, algunos vídeos. Lo que me sorprende es que algunos de esos corredores, incluso los más experimentados, estaban corriendo con camisetas de algodón de manga corta. Claro, eso no entiendo el por qué. Pues probablemente porque al iniciar la carrera haría una temperatura alta y no tuvieron la precaución de utilizar otro tipo de material técnico para después cuando se está en altura. Claro, pero eso sería... Que el frío es mayor, la hipoxia es mayor, o sea, es todo. Eso sería comprensible, bajo mi modesto punto de vista, en el caso de un corredor no experimentado, pero hablamos de corredores ya con mucha trayectoria. Entonces, claro, como hemos dicho antes, María Jesús, a la montaña, a la alta montaña, hay que diferenciar montaña de alta montaña, ¿verdad? A la alta montaña, por una excelente climatología que tú veas, no puedes salir confiado a correr. No, en absoluto. Pues tanto a la montaña como a la escalada, como deportes que en principio uno puede estar muy bien entrenado y tener mucha experiencia y muchos años además, pues vemos que en algún momento, digamos, perdemos ese control, esa finura a la hora de valorar pues las capacidades y las posibilidades de supervivencia. Y entonces pasan estas cosas. Nosotros los hemos visto también en escalada. Sí, sí. Vamos a ver, uno puede pensar, voy a participar, en este caso, en un ultramaratón, van a ser 100 kilómetros, vamos a subir 2.000, 3.000 metros, claro, voy a estar activo, voy a estar subiendo, voy a estar en acción, voy a estar esforzándome, voy a estar sudando, mi cuerpo va a estar en una temperatura elevada, por tanto, si hace un poco de frío, no me va a afectar. ¿Eso no es así? ¿O sí? No, no es así. No es así. No, en absoluto, en absoluto. Qué va, qué va. En el momento que hacen una temperatura fresca, y todos lo sabemos, todas las personas que corren lo saben, digamos que se crecen con el frío, porque la sensación, el frío, lo que hace es, digamos, como anestesiar nuestra capacidad de valorar nuestras capacidades. Entonces, no vamos a sentir tanto el dolor, no vamos a sentir tanto el esfuerzo, y vamos a ir a todas, es decir, a máximos esfuerzos, cuando lo que hay que hacer en realidad es medir bien la temperatura que hay, la temperatura corporal, y ser prudente para poder terminar en buenas condiciones, pues ya sea el entrenamiento, el reto o la competición. Claro, y además, en este caso, María Jesús, hablamos de una competición con lo que vamos todos, digamos, a mayores revoluciones de lo habitual. Y como ha dicho la doctora, el frío nos puede facilitar sensaciones erróneas, que no se ajustan a la realidad que en este momento, a nivel físico, estamos viviendo. Vamos a ver, la mayoría, o prácticamente todos estos corredores que han fallecido, han muerto a causa de la hipotermia. Sí. La hipotermia, una definición básica, sencilla, se produce, María Jesús, cuando nuestra temperatura corporal cae por debajo, creo, de los 35 grados. Sí, de los 35. Es correcto. Y la principal causa, como ya hemos apuntado, María Jesús, de la hipotermia, es exponerse a temperaturas bajas sin la ropa adecuada. Pero no solo esto, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, en una competición de estas características, no ingerir comida suficiente y no ir bien hidratado? Pues, lógicamente, además de no ir bien hidratado, es que el sudor queda frío en la ropa y llevar ropa húmeda durante mucho tiempo, cuando hay viento o hace frío, está disminuyendo nuestra temperatura corporal. Pues, esfuerzos extremos, no ingerir, como bien dices, comida o bebida, pues va a hacer que nuestras condiciones y nuestras posibles adaptaciones vayan a ser malas. En el momento que nuestro organismo nos empieza a adaptar, pues ya empiezan a aparecer los temblores, la torpeza mental, dificultad de movimiento. Pero claro, estamos hablando de entre 33 y 35 grados. Eso corporalmente no lo vemos, no lo vemos a menos que estemos sometidos a unos extremos, o sea, estar en alta montaña o estar en una situación en un país en el que hace mucho frío. Desde luego, aquí en España esto rara vez lo vemos, a menos que sea en montaña, en altitud. Exactamente. Otro aspecto fundamental, antes de entrar en más detalles, es que tú, como corredor, que estás inmerso en esa tormenta en ese momento, seas capaz, si ello es posible, porque en este caso esos 21 corredores fallecidos y bueno, y en el mío propio ocurrió que cuando la tormenta apareció de forma brusca no teníamos lugar alguno donde refugiarnos, con lo cual esto agrava mucho a la situación porque no puedes esconderte en ningún sitio. Es cierto. Claro. Es cierto. Bueno, hay... Sí. Hay unas... Si tenemos pues las mantas térmicas, si tenemos... O sea, si llevamos equipación adecuada, lo podemos intentar solventar. No va a ser perfecto, pero podemos aminorar bastante esa sensación de frío. Las mantas térmicas son... Bueno, pues todos los conocemos en montaña, pues las llevamos. Son unos paquetitos que parecen casi un clines, o sea, es algo... Y después se van, se abren y realmente son térmicas, ¿vale? Claro. Se pueden poner en el suelo para aislarte y se pueden poner por encima. Claro. Yo recuerdo... Yo utilicé la manta térmica, pero de poco sirve cuando estás empapado hasta los huesos. Exacto. Claro, en ese caso el agua se filtra y yo recuerdo incluso que intenté ponerme unos guantes, que llevábamos unos guantes. A ver, yo iba bien equipado, que conste, pero no me sirvió de mucho porque, por ejemplo, cuando estás empapado, calado hasta los huesos, la manta térmica, bueno, no es demasiado útil. No porque la temperatura... Claro. Claro, y además yo intenté ponerme los guantes porque ya tenía las manos, en fin, totalmente... Arrugadas. Arrugadas y empezaban a adquirir un color morado y no pude ponerme los guantes porque tenía los dedos tan rígidos que fue imposible. Claro. Sí. Entonces, quiero decir que has de ser capaz si es factible de decidir no continuar o de buscar ayuda o de pedir ayuda de forma inmediata. Yo quizá, es una suposición, entiendo que esos corredores, como hemos dicho antes, muchos de ellos experimentados, cuando esa tormenta hizo acto de presencia, pues entiendo que siguieron corriendo. ¿No? Es una posibilidad porque... Probablemente, probablemente, con el... A ver, si no había ningún espacio para cubrir... No, no, no lo había, no lo había. Y ya sabía lo que había detrás, pues lógicamente lo único que puede hacer uno es intentar ir hacia adelante para ver si hay algún refugio. Entonces, es probable que siguieran corriendo, claro, es probable. Bien. Y en eso, pues la temperatura fue bajando todavía más. Claro. Cuando nos encontramos, María Jesús, en una situación así, cuando nos encontramos en un escenario como este, nuestro cuerpo empieza a perder calor a un ritmo más rápido de lo habitual. Creo, he querido entender que en esa primera fase de hipotermia no somos conscientes de que estamos perdiendo calor. No. Sabemos que empezamos con temblores. O sea, esto al final es una adaptación del organismo. El organismo no puede mantener la temperatura porque la temperatura siempre es una... es igual que todas las demás constantes. Se tiene que mantener en un equilibrio. Pero entonces lo que pasa es que, pues eso, los vasos sanguíneos, se produce una vasoconstricción. Los vasos sanguíneos periféricamente en las manos en los pies, pues se contraen, entonces no llega bien la sangre y empezamos a notar frío. Ese frío, la verdad, es que realmente después empezamos a temblar. Notamos los escalofríos, ¿no? Y el objetivo de todo esto es mantener los órganos vitales con sangre y en buena temperatura. Por tanto, la parte periférica no es importante ahora. Digamos que eso es un acto de defensa de nuestro organismo para intentar mantener una temperatura adecuada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando no se logra, o sea, mantenemos el corazón, las vísceras, el cerebro, que tienen que tener una temperatura, pues el resto empieza a hacerse, a temblar, con movimientos lentos, torpes, y hay descoordinación. Entonces, empieza la palidez, la piel también empieza a perder el color. Claro, pero eso sería en fases más avanzadas, entiendo, ¿no? Cuando la hipotermia ya, digamos, adquiere características graves, serias. Entonces, a ver, me gustaría enumerar, María Jesús, algunos síntomas para que aquellos deportistas, porque hablamos de corredores, pero la hipotermia puede presentarse en cualquier deporte que se haga al aire libre y que sufra las inclemencias del tiempo. Hemos hablado de escalofríos, hemos hablado de dificultad al hablar, temblores, respiración que entiendo que cada vez es más lenta y más superficial, ¿verdad? La respiración son órganos vitales, o sea, tanto corazón como pulmones, como órganos hígado, bazo, cerebro y riñones, por supuesto, pues van a tener una buena afluencia de sangre y eso es la, al principio, es lo que podemos llamar en una hipotermia leve, están protegidos. Lo que sí que tenemos es una dificultad en el movimiento, o sea, si yo resulta que veo que no puedo ir, por ejemplo, en una línea recta, ir poniendo un pie delante de otro, haciendo algo que pueda ser, por ejemplo, un equilibrio, está claro que estoy afectado, está afectada toda mi coordinación y tengo que aceptarlo, tengo que saber que ahí está pasando algo y tengo que retirarme, o sea, esto así no es lógico para seguir. Esta falta de coordinación llega un momento que es evidente y por tanto, si estamos corriendo o estamos caminando incluso, lo vamos a notar, vamos a percibir. en línea recta vamos a ir haciendo como es, es como si estuviéramos bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, que es algo que a todos nos puede, es fácil identificar. Claro, eso puede facilitar que nos desorientemos, ¿verdad? Sí. Creo lo que le ocurrió a esa persona que falleció en su momento hace unos años y también algunos entiendo de esos 21 deportistas fallecidos que seguramente a raíz de esos síntomas algunos de ellos se desorientaron y realmente no sabían dónde estaban, ¿no? Claro, claro, por supuesto. De todas maneras estos, estos corredores pues perderían la conciencia, tendrían además una disminución de todos los parámetros cardiovasculares, pues de la tensión, la debilidad, el latido cardíaco, aún así es verdad que no se puede dar por fallecido a alguien que no podamos cogerle pulso porque vamos, lo primero que hay que hacer es llamar a servicios de emergencia si estamos en España pues el 112, supongo que en China pues tendrán su servicio. Es complicado, es verdad que tardan, pero no podemos dar nunca a la víctima por muerta porque aunque el cuerpo esté frío y no se encuentre el pulso, pues hay casos de recuperación completa sin secuelas entonces ¿por qué? pues porque aunque el cuerpo deja de funcionar el cerebro y el corazón también está preservado así que bueno si hay partes congeladas incluso no vamos a frotarlas porque eso es un problema porque si no intentaremos vendarlas en tibio y no usar fuentes de calor directo por supuesto porque si no vamos a hacer digamos movilizamos la sangre que está fría y la vamos a pasar a por el cuerpo y eso va a producir más lesión y otra historia que normalmente yo pienso que además por películas pero no proporcionarles bebidas alcohólicas o sea no es el momento de darles de beber nada es de atemperar la temperatura lo que es así la temperatura del cuerpo y después tener en cuenta algo muy importante es que en los pacientes con hipotermia hay un grave riesgo de arritmias cardíacas entonces todo lo que hagamos con ellos tiene que hacerse de una forma suave ya sea movimiento ya sea dirigirnos a ellos porque hasta el ruido hasta el sonido si es un perrido un grito les puede producir arritmias arritmias que son graves y que pueden morir por eso entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado con estas personas pero lo fundamental es nunca dar a la víctima por muerta aún así igual podemos podemos sacarla entonces es importante no iba a decir que aún así lamentablemente ninguno de esos 21 corredores pudieron recuperarse después fueron atendidos por los socorristas pero lamentablemente esa recuperación no fue posible llega un momento hablando de hipotermias como el caso este que estamos ahora comentando en que se alcanza un punto en el cual ya es excepto casos puntuales como ahora la doctora Núñez decía que sí que pueden recuperarse a pesar de que no no hay pulso evidente pero llega un punto que ya no hay vuelta atrás ¿no? cuando se produce ese punto en el que ya es irrecuperable normalmente la persona que ha sufrido una hipotermia severa bueno la hipotermia severa se dice que es cuando la temperatura es de 28 a 30 grados por debajo de 28 grados es es un suponer o sea en medicina no hay nada tajante no pero pero sí que es verdad que por debajo de 28 grados no parece compatible con la vida pero lo he dicho anteriormente nunca podemos dar a la víctima por muerta o sea que seguramente es verdad que tenemos tenemos nos encontramos con alguien que no tiene conciencia que tiene la tensión que no la encontramos que tiene una debilidad de los latidos cardíacos bueno pero por debajo de 28 es bastante menos probable que haya una supervivencia claro me gustaría también comentar algunos factores de riesgo que pueden propiciar que una persona insisto que hablamos de deportistas de mayor o menor nivel sea más proclive digámoslo así a padecer una una hipotermia en casos concretos por ejemplo el el cansancio puede ser un factor que puede propiciar un cansancio extremo que puede propiciar la aparición de la hipotermia sí el cansancio la fatiga o sea cuando estamos más cansados cuando hay alteraciones del sistema inmune que ahora mismo lo tenemos tan de moda algunos fármacos como antidepresivos los tranquilizantes los antipsicóticos cuando hay alteraciones pues hay infecciones por supuesto cuando hay isquemias cuando hay lesión medular cuando hay cosas pues importantes cuando hay enfermedades cuando bueno sobre todo alteran lo que es el centro de la regulación de la temperatura que es el hipotálamo entonces pues muchísimas enfermedades muchísimas alteraciones y es cierto que en la población general hay un alto consumo de antidepresivos y de hipnóticos por ejemplo lo que es para dormir entonces bueno pues y ansiolíticos estos pueden hacer que nuestra respuesta a la hipotermia pues sea diferente y no lo conocemos otro aspecto que quizá puede o no influir es la edad la edad del deportista más joven de mayor edad es un factor o puede ser un factor determinante a ver es verdad que el joven tiene más recursos físicos el corredor de montaña mayor vamos a decir o veterano veterano tiene veterano que son por cierto la mayoría la mayoría de corredores de montaña son corredores veteranos bueno perdón somos somos me incluyo sí pues pues pienso que tienen más recursos de experiencia y lo que lo que un joven lo puede puede vencerlo con su capacidad física el veterano lo va lo va a superar pues con esa experiencia de los entrenamientos y por supuesto con la experiencia de haber vivido muchos más muchas más competiciones y muchas más carreras entonces yo no diría que uno mejor que otro evidentemente si somos deportistas en teoría al menos no consumimos ni alcohol ni drogas pero en caso de consumirlas eso sí que podría ser también un riesgo añadido ¿no? sí es un riesgo añadido importante ajá dos cuestiones más antes María Jesús hablaba de por ejemplo de ciertas arritmias que pueden estar o no diagnosticadas la pregunta es ciertas afecciones médicas pueden influir en la aparición de hipotermia no van a producir hipotermia si sometemos al organismo a una temperatura baja sí que va a ser más difícil mantener el equilibrio de esa temperatura esa homeostasis de temperatura va a ser diferente sí hay algunas pues como hemos comentado con fármacos con algunas enfermedades con algunas alteraciones va a ser más complicado claro una cuestión más medicamentos si estamos tomando ciertos medicamentos prescritos evidentemente por nuestro médico sí por supuesto esto nos puede influir en una situación de como la que antes hemos descrito que climatológicamente afecte a nuestra sensibilidad corporal sí yo en este caso casi preferiría que fuera de forma individualizada valorada por el médico deportivo los médicos digamos que habitualmente ven a a todos los médicos de atención primaria por ejemplo no van a en pocas ocasiones pueden valorar bien si este fármaco va a incidir o no en una respuesta adecuada a la hipotermia entonces es verdad que por ejemplo incluso pues algunos algunos antihipertensivos algunos ahorradores de potasio algunos beta bloqueantes bueno pues a lo mejor tenemos que hacer alguna puntualización a este paciente a este corredor que va a hacer una carrera de este tipo una vez hemos dicho todo esto María Jesús claro y visto lo visto la tragedia de esos 21 corredores es decir la tormenta acontecida debió ser inimaginable porque claro para que fallezcan 21 personas yo no me lo quiero ni imaginar porque es horrible sí sí y tampoco quiero ser ahora demasiado explícito pero una una muerte por hipotermia tiene que ser terrible sí lo es porque bueno a ver es horrible para las personas que están alrededor y que ven que no van a poder que no pueden hacer para la persona que que sufre la hipotermia realmente es como una es una muerte dulce es lo que decían del frío claro claro es una pérdida de conciencia no eres consciente de que estás perdiendo la vida es triste pero es así entonces bueno digamos que no hay sufrimiento ¿de acuerdo? claro pero pero es terrible es terrible precisamente por esto María Jesús precisamente yo he oído decir muchas veces que cuando alguien está en fase de hipotermia severa y está por suerte rodeado de alguna otra persona lo que hay lo que hay que intentar es que la persona que sufre la hipotermia no se duerma exacto porque si se duerme es el sueño de la muerte dicen exacto exacto esa es una de las actuaciones fundamentales que pueden hacer los que están alrededor y que mantienen temperatura con respecto al que tiene la hipotermia claro yo recuerdo precisamente en este caso personal que yo viví personal cuando llegamos al refugio había equipos médicos evidentemente claro tenía un corredor tumbado a mi izquierda y recuerdo por eso te lo he comentado que la doctora me dijo estate pendiente de este chaval de este chico que no se duerma me dijo y si se duerme lo bofeteas exacto hay que espabelarlo yo estuve pendiente no se durmió por suerte y eso se me quedó grabado en la memoria sí sí, sí, claro para concluir María Jesús que esperamos que eso no se repita para nadie ni en China ni aquí ni en ninguna parte pero una vez hemos dicho esto no sé si María Jesús como doctora como especialista en medicina del deporte podemos dar a resumir algunos consejos básicos para que si lamentablemente nos encontramos en un caso como este pues podamos prevenir en la medida de lo posible caer en una hipotermia y con esto concluimos bien es cierto que en España y alrededor quiero decir en Europa también para hacer carreras de alta montaña para hacer carreras por montaña exigen un certificado médico me parece genial primero primero porque así se determina si está capacitado o no está capacitado si su nivel de salud es suficiente como para afrontar ese reto una vez que esa revisión médica está concluida hay que planear bien esta carrera hay que protegerse lo suficiente hay que saber que puede suceder que haya mucho frío y eso es así yo tengo corredores que tienen congelados que se han quedado sin algún dedo y es por eso llevar la ropa adecuada ir bien hidratados tener suficiente nutrición tener alguna pues eso los frutos secos las barritas lo que sea las latas me da lo mismo lo que sea pero tener una buena nutrición y después bueno ir viendo ir valorándonos observando que si va aumentando el frío pues trazar a lo mejor una línea y ver si puedo ir por esa línea recta si no puedo ir por esa línea recta es un buen marcador para saber que no estoy bien ¿de acuerdo? o sea que es no subestimar a la naturaleza y no supraestimar a nosotros mismos claro no sobrevalorar nuestras capacidades deportivas porque las consecuencias lamentablemente pueden ser irreversibles María Jesús Núñez es especialista en medicina del deporte y además estás en Healthin recuerdanos brevemente porque como hablabas de pruebas de esfuerzo como hablabas de que es necesario y yo diría que incluso imprescindible cualquier persona que quiera informarse ¿qué puede hacer? pues puede meterse en la página de Healthin o directamente llamar al centro centro médico Healthin que es el centro de medicina deportiva de Reebok Sports Club que está en Serrano 61 en la cuarta planta los teléfonos pues 91 426 29 24 en donde ya pues podemos dar la cita y tranquilamente nos vemos María Jesús Núñez doctora Núñez estoy seguro estoy convencido por eso teníamos hoy el interés en comentar a fondo este tema a raíz de esta trágica noticia de esta lamentable noticia 21 corredores fallecidos por hipotermia en un ultramaratón en China y los consejos sabios consejos que nos ha dado la doctora Núñez seguro que van a ser de utilidad para muchos de nosotros gracias María Jesús un abrazo gracias un beso